Ustedes son los primeros que nos visitan en la comunidad de Ojo de Agua. Más cuatro litros de pino. Además de entregar víveres para la Cruz Roja, Central acudió al municipio de Malintepec en la montaña de Guerrero a entregar artículos de primera necesidad para los damnificados que dejó la tormenta tropical Manuel a su paso por el vecino estado. Pobladores de comunidades como Ojo de Agua destacaron que es la primera ayuda que recibe. Un caso emblemático es la comunidad de Ojo de Agua en el municipio de Malintepec, donde sus habitantes evidenciaron el nulo interés tanto del gobierno municipal como del estatal y federal de apoyar a las víctimas de los estragos causados por la tormenta tropical Manuel. En la entrevista con Central, vecinos del lugar denunciaron que el ayuntamiento de Malintepec no ha entregado ayuda por razones partidistas, ya que el actual presidente municipal, el perredista Aristóteles Tito Arroyo, no obtuvo resultados positivos durante las pasadas elecciones en gran parte de dicha demarcación. Asimismo, señalaron que a Ledín nunca se le puede encontrar, pues se la pasa en sus oficinas de Tlapa, de Comunfort y Chilpancingo, atendiendo a su negocio personal de compra-venta de autos nuevos y semi-nuevos. Cabe señalar que Central acudió a Ojo de Agua a entregar los víveres recaudados por esta redacción. Ante la situación, los habitantes declararon que esa era la primera ayuda que la comunidad recibía. Cabe señalar que la comunidad recibía a Ojo de Agua 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 de Agua. No, así se mete uno ahí todo enterrado. Ahí tiene el territorio retirado, tiene una reta. Seguimos con esta circunstancia de seguir apoyando a los centros educativos privados. Pues entonces va a llegar el momento en que la educación pública va a seguir cayendo, y entonces los padres de familia van a tener que necesariamente meter a sus hijos a las escuelas privadas, y entonces se va a pegar a todos. Otro asunto que es importante, yo creo que es un intento muy interesante. No quiere dar apoyo para nada, pues. Ya llevamos días aquí, sí, sin que nos viniera a visitar. Ni siquiera apoya para que regrese, arreglen la carretera, nada, para tener comunicación en Malina, para los enfermos, para las embarazadas. ¿Y por qué no se preocupa? Pues no sé, que según él, porque no ganó acá, pues no tiene compromiso con nosotros. Lo que más falta es tener servicio en la clínica. Tener agua. Ajá, agua, mamá. Tener agua, mamacita. ¿Qué más? Tener el día. Camino, ¿verdad? Sí. Que nos arreglen el camino más, para que podamos tener comunicación, pues, para la comida. ¿Qué es eso? Para pasar el alimento. Dime, ¿qué es eso? Hubo derrumbe. Derrumbe por todo aquel lado. Acá un maestro sufrió bien feo que a un lado de su casa estaba el derrumbe, pero grande, pues. Es el que le seguí ese rato. Ajá. Y, este, ahorita para ir a Malina hay que caminar, se necesita uno un servicio de médico. Ahorita, pues, no nos afecta la casa. Que la casa no es muy segura, pues. Unos que otros se metieron en algún programa, hicieron su casa. A veces nos dan apoyo, pues, de café y todo, pero es poco, pues. ¿Qué? Dos mil, tres mil. Pero para que te alcance a hacer una casa, más que de tabla nos alcanza. Y ahorita que ya no quieren ni que saque uno tabla, que no se van a cortar las maderas. ¿Por qué? Porque según ya tienen un bosque, pues, de conservación. Ah, ok. No te pongas allá, no hay problema. No te pongas allá, no hay problema. Llévate. Nuestro sentir como humano. Si hubo pérdida. Si hubo hambre, si hubo un susto, pero más ya no hubo. Ustedes son los testigos donde vinieron todos los derrumbes, pues, el eslave. Pero él sabe, el señor sabe por qué lo hace. Nosotros no somos ningún ser humano que se comunica directamente con Dios para ver todo lo que pasó. Pero gracias, dígale a la organización, al periódico central de Puebla, que estamos muy bien agradecidos. Gracias, dígale a todos.